me queda súper poquita gas así que vamos a hacer este vídeo un poco rápido para aprender le hay que agarrar velocidad y la primera vez que hago un motor blog así que no sé que también se vea como pueden ver el motor se escucha como un poquito forzado entonces eso significa que hay que esperar a que se caliente así que vamos a dar unas cuantas vueltecitas por aquí para qué medio se caliente esta es una bici moto moto bici no sé cómo les gusta decirle y es un motor dos tiempos y ahorita todavía está en el periodo de asentamiento de motor por eso no no la puedo correr chido y no la puedo sacar a muchas partes lo chido de esto es que le puedes ayudar y pues bueno en un vídeo más adelante les voy a hablar un poco más sobre ésta pero mientras quiero en quiero que hablemos sobre el rumbo que hay que bajar los rayos lo apague ahí estamos ándele pero mientras quiero como que contarles del rumbo que quiero que agarre mi canal ahora como pueden ver ya esperen ya no he subido tantos vídeos como me gustaba y a subir ya no he subido tantos vídeos como quisiera entonces eso se debe a que ya no he tenido el tiempo para grabar y editar a veces ni hay pendejo casi me caigo ah casi me vio en la madre esperen esperen Se bajó la pata Bueno, sigamos No he tenido mucho tiempo Entonces ahora, bueno, me gustan desde toda la vida Me han gustado las motos y los coches Entonces Pues no sé, descubrí los motoblogs Y es algo que me llamó muchísimo la atención Espéramos por acá, a ver Ajá Todos los motoblogs me gustaron mucho y quise hacer uno Pero como la neta no tengo espacio Y no tengo el dinero Para comprar una moto de verdad Y siento que las bicimotas son como que en su parte Un poco exóticas Oh rayos, siento que pega Ahí está, vamos a tomar un poco de vuelo ¿Por qué? Aquí no va a poder subir Ajá Bueno, entonces lo que quiero hacer Es seguir haciendo los videos que Tengo, pero pues ya como que hacer más lo que más me gusta, ¿no? O sea, no esforzarme en hacer algo súper chido Cuando pues la neta Ahorita la gente no lo ve Entonces eso es lo que estoy pensando hacer O sea Neta empezar a hacer lo que a mí me gusta Mi contenido ya va a ser Todavía más random De lo que era antes Porque ya no suenan hacer esos videos Va a ser videos de motos Bueno, de motos De la bicimoto Y de coches Enfocándome más a mi coche Me voy a regresar por el mismo camino Porque pues como digo Ahorita está en asentamiento el motor Y no puedo forzarlo mucho Entonces me da un poquito de miedo Y rápido Y forzar lo demás Para que falle Y me deja ahí varado Y pues lo peor es Llevarlo hasta mi casa Eso es lo que más huevo me da Pero pues Por esas callecitas De todos modos sirve Porque veo si Si es neta que lo apreté bien Y pues Lo que también voy a hacer A esta bicimoto ahorita Ay pendejo Ajá Algo que también le voy a hacer A la bicimoto Pues va a ser como sus mejoras ¿No? Por si a alguna de ustedes Le interesa Tener una y eso Pues no No sufra tanto como yo Por lo menos Sufra conmigo Todo lo que yo sufro Porque esta es la segunda Esta es la segunda Bicimoto que me compro Entonces La primera fue un desmadre O sea Todo el tiempo me fallaba Déjenme acomodar aquí A ver Ahí está Todo el tiempo me fallaba Todo el tiempo Era un relajo Entonces Pues ya La vendí Y Pues ahorita decidí comprar otra Porque neta El amor de Por las motos Y eso no No se supera nunca Creo En si En si este video Nada más era para Para enseñarles Que es una bicimoto Ya igual de adelante Me gustaría enseñarles Que puedes hacer En una bicimoto Cuántos kilómetros Puedes recorrer En una bicimoto Que tanto puedes hacer En una bicimoto No Porque estaría chido A ver si se puede hacer Un power wheelie O wheelies En internet He visto varios Que si hacen wheelies Pero Si la neta Yo Yo nunca la he intentado Ah Y si habrán visto Mis otros videos Habrán visto Que los puños Eran negros Pues bueno Ahora ya son Morados Y ¿Por qué son morados? Porque cuando estaba Instalando El El freno de atrás Que todavía no lo aprieto Bien como se debe Conmití la idiotez De jalar lo demás Uy Y pues eso Causó que Que se rompiara Y el finca En el que estuve En el motofest Pues ya pude Pude comprarle Por fin El puño bien Y Ya le puedo acelerar Más chido O sea La neta pues casi No grabé videos así Pero Pues bueno Igual el hecho De la bicimoto Es esto Así que te puedes subir A la banqueta Y vale madres Todo Ajá Pues ahorita La velocidad Que debo mantener Como velocidad De paseo Gay O algo así Mierrer Porque Pues no puedo pisar Por más que quisiera O sea Son cinco tanques Más o menos Los que tengo que Que gastar Para poderle pisar Chido Y pues no llevo ni uno Siento que es más cool Así Motovloguear Que Bloguear en la ciudad Porque pues nadie ve mi cara Ahí está Y pues bueno Esta es mi nave Vamos a estirarnos un poco Y ahorita continuo A ver Para prenderla Hay que acelerarle Tantito así a pedal Y pum Se suelta el clutch Y se acelera Pero yo voy para atrás Porque se las quiero enseñar Así que me regreso Igual está chido Porque vean Puedes ir parado Puedes ir sentado No Lo malo de los dos tiempos Es de que aparte De que suenan mucho Sacan muchísimo humo No sé si lo pueden ver Pero pues bueno Y pues bueno amigos Eso es todo por Este video Espero pues me hayan entendido La neta Que Que fue lo que quise decir Con Los cambios que voy a hacer En mi canal O sea En resumen Voy a hacer lo que quiera Ya con mi canal Voy a subir motovlogs Voy a subir vlogs De mi coche Así tipo hookah Voy a subir las notificaciones Que le haga la bici moto Voy a hacer Como que intentos De De vlogs diarios Y Pues ahí lo que se me vaya Ocurriendo No Pues la neta Voy a intentar Hacer un poco más De contenido Ah Maldita sea Es lo malo Porque me gusta mucho Hacer contenido Para youtube Es algo Como mi desestrés Pero pues no puedo grabar No tengo nadie Que me ayude a grabar Pues no está chido Y pues bueno amigos Eso es todo Por este video Espero que les haya gustado Y Nos estaremos viendo Para el próximo video Ah Se me olvidaba también No tengo fecha Para subir videos Voy a subir videos Cuando quiera Cuando me de la gana Cuando los tenga O sea que Puedo subir Desde un video Al mes Hasta Cinco videos A la semana O dos videos diarios O como se pueda ¿No? No quiero subir Más de un video Al día Pero Pues bueno Eso es todo amigos Bye